Una canción inédita de papá, Felipe Tacana, que le hizo a su pueblo Baures. Se llama Baures, mi tierra linda. Olivia es síntesis geográfica del mundo, Pampas y montes, que habita el jaguar, Nevada cumbre donde el cóndor, Reina majestuoso, pampanos y río, Que habita el caimán. Bolivia es síntesis geográfica del mundo, Pampas y montes, que habita el jaguar, Nevada cumbre donde el cóndor, Reina majestuoso, pampanos y río, Que habita el caimán. Y si es verdad, que el paraíso debe estar aquí, En Baures, mi tierra linda, cielo que me vio nacer. Y si es verdad, que el paraíso debe estar aquí, En Baures, mi tierra linda, cielo que me vio nacer. Es una canción, fue una canción inédita del profesor Felipe Tacaná.